Creo que uno empezó también de abajo, es más, no sabés, nunca tuve el 4 y no nace, sabés dónde lo encuentre. Todo se aprende, creo que cada uno se pone una meta y por más que encuentres traba en el camino, siempre hay que mirar siempre adelante y buscar la vuelta, y escuchar y tratar de hacer y respetar a otras opiniones y tratar de evaluarla y hacerla. Creo que todos los deportes tienen su lado por ahí, un poco de cuidarse, de no salir, de exigirse el entrenamiento, pero bueno, creo que después cuando llegas a lograr un buen resultado, a mejorar tus posiciones, creo que es todo un método de uno. ¿Tenías contacto con Kevin Melavides, que fue quien ganó en motos? Sí, sí, somos muy amigos, el último tiempo junto, ahí lo que hiciste, todos somos muy amigos. Si bien el Dakar es una familia, uno que está lejos ahora, todos los de Sudamérica, los argentinos, nos buscamos mutuamente en los campamentos, en todos lados, pero sí, una vez que larga el Dakar, por ahí se pone difícil, cada uno se enfoca en su laburo, de cruzar nomás, yendo comer o al médico hacerte un masaje o algo, pero sí, el tiempo vuela, pero sí, continuamente, nos hablan con todos. ¿Sentiste la solidaridad en el momento en que se te rompe el quadri de otros competidores? Sí, pero creo que no, pero el Dakar es así, si bien muchos de los pilotos por ahí pararon, a veces estaba bien y continuaron, como decía con Marcos, estamos charlando de ese tema también, los primeros 10, los primeros 10 de cada categoría, van a ganarlo, entonces, al verme a mí tirado con un problema en el quadri, es más, se ponía contento que te tiraba, entonces, si bien no estaba golpeado nada con un problema en el quadri, después del 10 para atrás, por ahí sí puedes tener que te ayuden o que te remolguen, pero bueno, del 10 para atrás, bueno, llegaron más o menos 2 horas que yo estuve ahí con problemas en el quadri, me faltaba 90 kilómetros, y también, no digo, este de parte, que alguien me remolguen, que le rompa el quadri también al otro porque le sacara el mío, y así le abandoné el otro porque esa noche estaba por maratón, sin asistencia, entonces, el DACA para mí ya, a estar más de una hora ya ahí roto, creo que ya lo había perdido, no tenía otra cosa que hacer, y encima a la noche lo iba a tratar de reparar, pero si no lo podía reparar, lo mismo tenía que abandonar, entonces, creo que pusimos un poco la balanza, desde todo el enojo pusimos un poco la mente fría, y bueno, tuvimos que realmente abandonar en ese lugar. Claramente no era para vos. Claramente no era para mí, creo que ojalá que haya mucho más DACA para poder mostrar lo que realmente fuimos a buscar este año, y bueno, si puede, hago una otra vez, repetirlo de 2019.